Es una derrota, ir ganando 3-0 en el empate de 3-6, para nosotros es un empate, pero maravilloso, estamos felices. Con sabor a victoria plena, Iván. Además el empate le sirve a los dos, le sirve a Chile, Chile estaría más tranquilo con la victoria. Ocho en uno. Pero este empate le sirve, lo celebran. Fueron más agresivos en el primer tiempo, nos iban a golear. ¡El Irán se trepidó! ¡Vacame! Final en Tegucigalpa, ganó Honduras, 1-0 a Costa Rica. Gran victoria de Honduras, cerquita, un empate entre México y Panamá. Clasifica a Honduras, faltando una fecha. La agencia colombiana para la reintegración, prosperidad para todos, estamos a 30 segundos de celebrar. Pongámonos la camiseta de la construcción de Paz. Apoyemos el proceso de reintegración de las personas desmovilizadas. Agencia colombiana para la reintegración, prosperidad para todos. ¡Colombia el mundial! ¡Colombia de nuevo de 16 años!